RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Gerardo Parra. Fue traspasado de las águilas del Zulia a los leones, en un cambio por Maruín González en 2013. Jugó con el equipo una sola temporada, en la 2013-2014, donde tomó 114 turnos y bateó para 360. Ha mostrado interés por volver a jugar con el equipo, luego de retirarse de las grandes ligas, pero todo ha quedado en solo rumores.